Bueno, bueno... Tranquilas, heridas, ¿y usted? ¿Aquí se sabe? ¿Qué? ¿Qué? ¿Estamos en otro multiverso o qué? ¿Yo puedo ser la cubana? Tú puedes... Tú puedes... ¡Ah! ¡Mobote, pasate! No, no... ¿Ele es Jaylin? No, respeta. ¿Qué? Ese microondas suena moderno. Es muy ño, pon... ¿Qué microondas? ¿Sin construcción o vos? ¡Vamos, el bebé! Sin construcción está ahí haciendo un show y que... Pero vamos con eso. Es que está en construcción. ¿Qué es lo que? 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 ¿Qué es lo que miente? ¡Estamos activo! Esto es stream con el gato. ¡Epa! El latín y es muy ñeño. Es un ñiño. Es un ñiño. Es un ñiño. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? No me gane un poco haciendo crimen. Un ñiño. Activity. ¿Qué es lo que? No lo sé. Ya lo regañé. Ya lo regañé. Ya lo regañé. Ya lo regañé. ¿A quién regañé? No tiene que regañar. ¡Ay, ay! Chucha tu culo. Mmm. Me mordí. No sé si duele. No, pero por lo menos ponle nombre al que te está persiguiendo. Que siempre te persigue. Ya ponle un bebo y ahorita. Ya lo pensé. Ya lo pensé. Pero no sé. Todavía sí poné cela. ¿Pero por qué no? ¿Qué tiene? Botas. ¿Está claro? No, mo. Ponle, no sé. Orión. Una cosa así. Taco literalmente tiene botas. Napoles. Una vaina así. Ponle gato con botas. O limpia. Una vaina así. En espalas. O ponle... Antonio Bandera. No sé. La gruta azul. Uno de la demencia así. Demencia. Antonio Bandera está cool. Pa ven. O pone hostia, chaval. O pone chaval. Mo. Un gato que se llama chaval, en serio. Tiene flow o el gatillo. Tiene flow o el gatillo. Un gato, así que él sabe de eso. Así que... No creo. No creo. Vamos a ganar este chup. Aterico, aterico. ¿Qué? ¿Qué? El gato se va a llamar como tú. Va a poner... Juan el chobo. El patenero. Dime esta vaina. Ay, cuero, mi gente. Cuero. Más bien. Falta tu... Falta... Falta tu coronita, John. Ay, ya. Pero más bien, tontita. Lo que haces, loquita. Sí, sí. No tengo poder. Yo la consigo ahora por ahí. Pongan en el Wax. Ahí está. Ahí está. Puso Muñaño y el gas. Tú sabes que estamos en patio. Dime. Juan es el líder. ¿Qué? Registra... Caja de municiones en condominio. ¿Dónde son los puntos de los siete? Aquí, la huevada. GG. Aquí. Hey, tenemos a tres espectadores. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué dice el chat? ¿Cómo están? Hola. ¿Qué tal? Buenas noches. Ya hablamos desde Andorra. Tiki. Desde Andorra. Desde Andorra. Andorra. Mira que ya me deben las popis. Estaba sentado aquí hace rato. Estamos hablando de... Estamos hablando de mi gato de Colón. Aquí hoy nos comemos bomb. Donde nos gusta la ropa en Colón. ¡Ey! No, 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 ey. Pero te tiramos pañón. Gato, gato, gato. ¡Qué me pasa! 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 Es que está prendiendo con su bomb y está con tu pan ahí. ¡Ey! El man extraña el bomb. ¡Ey! El man dice que... ¡Ti que tú no sabes hacer un bomb! Sí, claro. Y yo dije que no. Y el man dice que chamo. Aquí nadie sabe hacer bomb. Nadie sabe hacer bomb. ¡Ey! Pero así triste. Y que a ti no te gusta el bomb así de retinita. ¡No! ¡Qué ofensivo! Aquí le dicen que es un chicheme caliente. ¡Qué locura! ¿Qué? ¿Qué apuesto le llaman de otra forma? No, le dicen chicheme pero es frío. ¿Es frío chicheme? ¿Cómo así? Yo tomo las dos formas, amor. Sí. Yo tomo las dos formas. Es frío chicheme. Es frío chicheme. Entonces ya es un chicheme. Es frío chicheme. Es frío chicheme. Yo hasta le he hecho nido crecemos al chicheme. Al chicheme. Verga. Tú estás evolucionado. Tú no has visto la contentura de ese hombre. Es para tener... Para tener los huesos fuertes. Ese es un ice in glass. Sí. Es un ice in glass para tener a... Tú sabes. A nigiri bien activa. ¿Crees que es mi guirio? Yo no sé pero... Dice mami que... No sé nada de eso. No sé nada de eso. ¿Trabajo de qué es? Traducción en la noche. Traducción en la noche. ¿Trabajo de la noche? ¿Trabajo de la noche? Tú me vas viendo con el flipendo. Dice que... Que me vas viendo con el flipendo. Te pasaste a huevón. Te pasaste a huevón. Tu mano es de mi f***ing el culo Es el de mi culo, no tiene que ser así Me está tirando una f***ing persona Verga, 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 verga Verga, 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 verga Se formó esta mierda Se formó esta mierda Ah, es que él voló Él se está volando, es que él es volador Me cayó el pájaro Es que tú estás robando y estás caído Venga acá, tú vas a hacer mi troncheo Voy a partir contigo todo Otro momento se tenga en el plato Los vamos, todo mis blin blin No, dame mi pechón a la chucha Eso para que lo que es Te da miedo Qué es que la p*** Qué pasa, te da miedo a la chucha Los quinientos mil ahí en el cuyo, para que sepas Eso para que vamos a ir con la misión Vamos, no puedo Culeco, culeco A dale, pues culeco Que se pueda ir Que lo que es alta gama No gusta, tú sabes Mierda ¿Y qué es lo que es ir bailando? Puro loquito ¿Qué me coge de oro? Pero estoy pesado con este man Aquí encima, yo Este man tiene larga vida Este man se muere todavía Alguien por acá nadando Este man se quedó bugueado Mueve mi culeco Marca para desbar Por ahí tienen arriba Ahí alguien Chau, me damos toda la arma azul En conclusión ¿Le gusta el chicheme caliente o no? A mí no me gusta nada A mí no me gusta el chichero A mí me gustan las mujeres Oiga, oiga, oiga Ciervo, Ciervo ¿Qué pasó, Ciervo? ¿Qué pasó, Ciervo? Ciervo, por favor ¿Pero qué le pasa, papi? Ciervo, ¿qué le pasa, Ciervo? ¿Pero qué le pasa, Ciervo? ¿Pero qué le pasa, Ciervo? ¿Pero qué le pasa, Ciervo? Sí, ahora mismo es en servicio Ciervo, Ciervo ¡Piendo el Nappy! ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que tú dices? El Nappy ¿Qué es lo que dice el Nappy? y que mujeres y 23 demencia y que el sapo invertido Ey! 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 Demecia. Se lo esta escuchando Napi. Ay mo, vamonos aquí que la pregunta viene, estamos así un poco de llenoce. ¿Y qué momento te gusta el salto del tigre? Ey, ey, ¿qué pasó? Vamos a mí ese tema. ¿Cómo te hiciste eso? ¿Qué vaina? ¿Qué cosa? Volar más allá. ¿Ah? Volar más allá. Yo tengo un jetpack. ¿Un jetpack? Eso no lo consigue. Así se llama un jetpack. Lo digo así como sexy. Así va, un jetpack. Lo digo así como we're in now. ¿Hace alguna temporada? Así como cuando tú vas al casino y tú haces un jetpack. ¿Qué? Ya, ya, ya. Ya, papá. Ya, ya, mucho. Sí, mo, ya. Y después de los comerciales. Elante se ha cagado. Que se ha hecho popito en los pantalones. Hay uno por aquí, hay uno por aquí, hay uno por aquí. Yo no lo he visto. No me da ni ver, mo. Voy detrás de ti, muñeño. Espérame. Mirale aquí. Hay uno por aquí. Muerto. Chao, muñeño. ¿Cómo te dicen así? Mierda, la mierda, la mierda, la mierda, la mierda. Muñeño, la mierda. Escucho y la zona, muñeño. Muerto. Ya, él está muerto. Pero yo también quiero subir. No, no, no. No, tú. Ya, muerto, muerto. Buena, buena, yo. ¿Todavía no le he matado o qué? No, pero... ¿En serio, siervo? La foto, y qué buena, buena. No, que me salvaste. No, ven a ver dónde tú a mí ahora. No, ven a ver dónde está. No, ven a ver dónde está. Pero qué ha pasado, tío. Pues, Dante, ya sé que morimos, así que... No, 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 respeta al brother, respeta al... Ah, el baby. Ah, mire, 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 mire. ¿Cómo tú puedes hacer eso? Ay, a la mierda, la misma papaya. Con el jetpack, Juan. ¿Mierda, Jesús, con jetpack? Sí, eso está cerrado. Ese tú lo consigues en los... Chas, ¿cómo se llama eso? En los... En los aerostáticos, creo que se llama. En los globos aerostáticos. Sí, está parido, mono. Está parido, mono. ¿Qué me dice? Sí, chata. Gatos, muédenos. Virga, virga. Gato, déjate el manú, tira, gato. Ey, ese es el siervo, el siervo tranquilo. Está bien, no. De la luz. Ey, antes tú lo escuchaste al final y que está bien, no. Eso parece que están nada más mirándote con el lobo así, ve. Está bien. De la luz, además, prendo un aspirador. Sí, pero la moneta no activo, mira. Estos se nos mataron como a mí, ma perra. Estoy sin la perra. Ey, está pretty ese... El de Khaos, ese... John, está allí. ¿Quién es John? Eh, Jox. ¿Qué cosa, Marga, Marga? El baile de Khaos. Está allí yo. El... Dimos, sé quién está allí yo. A la tercera que salió de la tienda la tuvo que... Pegar ya, porque ya la... Ya, casi no está allá. No, no. ¡Joder! No, que tú estás tomando ahí, ¿eh? ¿Eso qué es? Es un whisky. Ey, sí, cielo. A mí se me pasó eso. Tú estás tomando y que es Fireball, Intensity... Diga, Kentucky Demencia... Diga, Kentucky Demencia... Diga, Kentucky... Diga, Kentucky Hennessy... Ajá, y vaina. Diga, participado y que en colaboración con United Supreme... Yo, ¿qué te voy a llamar? Ajá, 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 ajá. Ay, cuáles, muchachos, güey. Hombre, eso... Este señor lo que es un siervo, pero un siervo corrupto lo que es. Un siervo corrupto lo que es. Un siervo corrupto lo que es. Así mañana se va a llamar el Trin. Un siervo corrupto. Jajajaja. ¿Qué es eso? El stream se llama pongase de serio. La gente habla de usted. A mí me vale ver. A mí me parece que se pone muy ñaño, amor. La gente habla de usted, abuela. Póngame la ubicación. Si me pongo la ubicación, la ubicación. La ubicación, el hueque. El hueque. Bueno, ya como él vive por ahí, con razón se le está pegando a ella y te la sopa. Sí, está claro, está claro. El hueque. La ubicación. Se pasó, hueque. Si a la hueva. El hueque. El hueque. El hueque. El hueque. No. ¿Se prefiere el RA? Ah... ¿Ya ha visto un buff? Sí. Sí, está loco. no la condición de vida que si tiene plata son buenos y no son malos que locura es una unión de nombre es un cazado en serio hey Dante me lo trae me quiero un gato no quiero un gato pero tú no puedes tener dos o ya no, el gato tiene cinco muñeño, tú no quieres un gato no, gracias no, estos gatos a mí me preocupan y el gato no le quiere dar nombre a los gatos yo no sé por qué la madre cariña yo no quiero poner el nombre que a ti te da la gana y además ya le puse el nombre al gato yo no, yo ni conozco a los gatos el nombre que a mí me da la gana es que yo soy mi favorito es que te fuiste de casa ven para acá, pulmita ¿a dónde has ido? recibe botas regresa a casa no, y alguna vez me pregunté ¿cuántas hembras? ¿cuántos machos? ¿cuántos machos? ¿cuántos machos? no, todos son machos ¿cuántos? ¿cuántos machos? sí ¿cuántos machos? ¿cuántos machos? vamos a menor, 140 wake up no, with mental вопрос no,mos es adultos como si no somos adultos los managers no es fey cuantos el whisky el whisky o el whisky sí, la grabé el whisky No. Ese man va a querer ir para atrás, buscar la picha de tu amigo Que se pongase en estabilidad No, que serio quiero Vamos a explotar tu mano, pues ya no está bien Bueno pues, menos uno ¡Brunda! Explotadera y todos sus locos ¡Vamos! 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 Ya lo vi ¡Vamos! ¡A ver si a tu, oíste! ¡Que lo que es, que lo que tu dices! Es mentira, cabrón ¡Es mentira! No es nada más de esto ¡Vamos! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos! ¡Nos vamos! ¡Vamos! No, hay点 que ver. ¿Y si? ¡Vamos! ¿Y si? ¡Vamos! El gato, ¿tú tienes que busquear mañana o qué? Sí, loco También tú tienes que busquear mañana Sí Correcto Es que es libre el día siguiente Yo, bueno, yo desde mañana ya estoy libre, loco Ya salgo vacaciones de mañana Ah, ahora sí ya te van a dar la vacación Correctamente Dentro del 3 de mayo La vaca nasal, va a ganar Va a ganar Y ya sabes que va a ser tu vaca nasal Va a ser un vaca nasal en la sala Ey, no, si hay vocero va a ganar Tú estás oyendo lo que tiene este niño depravado en su mente, ¿verdad? Coño Me explotó todo Coito Pero como yo quiero, me... Estamos aquí justamente en la... Y justamente le dije... Yo le dije a puta Es hora que ella no es de alcanzable, pues mañana voy a lograr Ahí es una buena pipa esto, ¿eh? Ven corriendo Ven corriendo Un dante por ahí Dante está con ese carro que... Dios mío ¿Dónde vamos? 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 el botisleg se llamó hey gato ya descargaste aeroplane y 2x no todavía todavía ¿cómo te debes recargar pollo? debería de borrar así que hud para poder descargarlo pero ella tiene bastante rato diciéndome que lo quiere así que hablando de eso, Apex todavía no ha salido no Apex para celular no, Fortnite en la mar Fortnite en la mar ¿por qué estamos yendo para el mismo lado? ¿qué está pasando? hay quien está ahí no 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 ¿estás tirando por ahí a Leo? vamos a irlo como yo quiero me digo me ha tirado llévate eso no 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 preguntando ahi esta el otro ahi esta el otro hay otro al vivo a donde? atras son dos mas ya 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 vamos a ir corriendo ya 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 lo vi esta en la fogata hay otro a la izquierda son tres retos voy para adelante oi este alguien tumbaron ya escucha alguien que tumbaron hay un bacanasan aqui Se cae este te esta andando wiki mira yo si un soldado lo voy a matar uno por uno si hay uno que va a ir Esplótate, pues, como el que había acabado. Esplótate. Es mentira. Es mentira, cabrón, es mentira. La pampara encendida. La pampara, 30, 30, 37, 30. Mierda. Ya pongo bien, cabrón. Ahí te vienen a resolver. Chale la huevado. Ey, ey, ey. Esplótate, pues. No, porque yo estoy descubriendo muñanio y agato. tenemos dinero papi hay uno que está en el aire sale la huevado estamos aquí en la pantalla de One Evolution ¿Qué es lo que pasa? Ahí uno que tiene en el aire Atrás, 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 atrás. Activo, 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 activo. Carga al man, carga al man. No se olviden de mí, coño. Muñano, muñano. Ya, muerto, Ufe. Voy por ti ya. No tiene ni vida ahí, ¿no? No, no. Hay que salir, corren. No sé, Ufe. Corren, corren, son, dice el chato. Ah, no, loco. Quédate la corona. Allá es la vida, loco. El gato, en pantalla. Levantando la puta ahí. Dale, dale, dale. Poma, gato, gato, gato. Montó la legendaria si la tiene ahí. Ah, el gato sí, wey. Yo sé cómo hacer las cosas. El mismo Buda, tranquilazao. Ey, hay, hay un más, hay un más. Claro que hay un más. Está vivo en un árbol. Siempre vivía ahí frenteado, que eso fue fácil. Bueno, pues. A él y a él. Y a él. Ahí, pero no están ahí. Está como yo, wey. Dale, dale, cuéntame hasta que estemos acá en una... Relatado. No, misionerio. Mentir, loco. A este loco, conmigo, amigo. Ven acá. Ven acá, güerón. A este loco. Qué hace ahí con mi maldito perro. Sí. No, estoy hablando como si tuvieras visto ahora mismo, Martinelli. Está mal directa sano. Ah... Chavo. Yo de verdad estaba jugando a guapo Se ha ido como a 3 con ese relajito Como a 7 Cuanto me mató un muñeño Echa muñeño me mató a 8 Después sigue Gato con 6 Y después vengo yo con 3 Estoy enciendo, hey miren, miren Hay un baby killer Mirenlo ahí Tocito 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 Epa Que lo que es, que lo que es, que lo que es Es mentira Napi habla patrón Que lo que es, que lo que es Que lo que es Con la mente Tu no te unes Unete, unete, unete Bebe, bebe Bebe, bebe, dale Parón, siervo, siervo Siervo, no hay plata Me vas a decir que eso nunca te lo dieron Y tú quedaste hasta la verga Y no sabías ni siquiera qué hacer En la casa de amor Bebe, dale Bebe, bebe Le dieron una bebezado En la casa de mí, que no, esos son Smirno ¿Qué? No eran Smirno Y después de todo, Nappy estaba transmitiendo hoy en YouTube Sí, yo lo vi Y él estaba activo en YouTube Él no devoró mucho, ¿o qué? Mabel, ya están full Ey Dante, ¿dónde estás Dante? ¿Dónde estás? Ahorita, ahorita, pues, ahorita ¿Ya iniciaste tu directo o qué? No, loco Ey, ahora no hay dos Va para el lobby, chata Va para el lobby Chiqui, güey, chiqui 10 de traje 10 de traje 1, 2, 3 Actividad, actividad, actividad Faltan seis niveles Para completar la página 7 Mira, me dice Visita los puestos de los 7 Bueno De temporada dice Completa 11 misiones de temporada Mira, aquí Hay que llegar Son puestos de los 7 ¿Y qué vas a hacer con los misiones? Te lo vas a regalar Él dice que se lo va a quedar Si nadie como que lo pide O lo va a hacer Yo le dije que le pusiera el nombre Y ya, molleno, le quiere poner el nombre Ponle el nombre Es un mal pa Un mali Un mal papás Así que tú te vas a llamar Albaricoque Un mal papás Sí o no, amigues Marco Palgato Así que tú te vas a llamar Albaricoque El otro se va a llamar Alofoque Alofoque Otro uno se llama El otro se puede llamar Sue ¿Cómo? No 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 Amigues A Pablo Retra ¿Das Tipe en Tipe en ¿Por la Tipe en Tipe At Margarita, ¿qué tal? ¿Te quieres joder? ¡Joder! 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 Refiltrate a su tierra, aproximándote a cerradero con agua por el agua. Cuando hayas entrado, coloque nuestros relés con lo que sus operaciones son. ¿Quién? En los Grammys. Hay un rey por aquí, hay un rey. El primero era el top de reparto. ¡Mierda! ¡Ey! ¡Cúrame! ¡Cúrame! ¡Cúrrazo! 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 ¡Eres mío! ¡Eres mío! ¡Eres mío! Me lleven a 1.40. De él. Peleando a su nombre. Me salen como que están offline. No, loco. ¿Quién es el más capaz? Ese es... Nappy, Nappy. Ah, Nappy está activo. Calón, 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 calón. Dice que sale como si estamos online. Dice que le aparece como si estamos offline. Me voy a llevar a este. Me pongo aquí. Y ahora me voy a llevar a este. Y me llevo a este. Ahí se murió. Ahí todos se están muriendo, ¿no? Mis bling bling. Aquí están los bling bling. Aquí está el otro. Venga pa' acá. Venga, venga. Quieto, quieto. No. No. Te lo estés. Se los frenes. Marca a Dante, que es lo que es. Estoy aquí jugando con... Estoy aquí en el área, ¿sabe como? Andando con la tabela ahí, un barco. Estoy aquí jugando con, mañez. Estan aquí jugando, mañez. Ah, pero... Se van muy rápido. Esto es duro. Hey, Jaxi. ¿Y Rocket League cómo es? Carro y bola En serio Esa fue la mejor descripción Ey, 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 nos están tirando ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando ahí? Tienes que meter Latigazo contigo, latigazo Juego contigo, candela, arde Ese juego está en móvil, pero no es igual como en la console No, no es igual, pero igual está pretty Y podemos jugar también allá, si tú quieras Lo voy a descargar si... Yo he jugado otra vez con el marzo Porque había unas misiones que te dan vainas para acá, para Fortnite Y la hicimos junta ahí Hicimos las misiones juntas, pues las misiones de él y la mujer Oh, 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 oh... Ay, pero para, pero qué Se daban una mochila una guagua y y un pico también una guagua y un par de gramos no no logramos te lo digo el concierto de como que se llama para quitarle el barrio esa misma se va a hacer esa misma para quitarle el barrio pero europea que hicimos un concierto yo pensaba que era una lapecilla y cuando yo la vi como esa guía se ve doña y quien era no me acuerdo del nombre es una guía el que dice un concierto aquí evanesi evanesi ivana dice bueno podemos ir de aquí ya lo utilizamos todo lo que hay que lo utilizamos y ayer tengo pura escopeta no tengo casi nada de esas balas ayer le dicen la tóxica hola que tal que dice pepe no se esta por ahi jugando ay querido te traje algo un langostino tan frio pero pula ahi asi que te fue bien dale baby no hay nadie asi no la pasamos bien si y tu quieres se lo come la piedra o me dijo tapico vamonos para allá y para allá ay rene pero ya para donde arreglamos de verdad ayer en chorrea no venden bomba o sea ellos no saben que es un bomb no saben que es un bomb y no saben que el chicheme esta bien o sea ellos no saben que es un chicheme en un microondas ellos no saben eso que es un microondas nada nada y que es una estufa el chiche me esta mas frio el chiche me esta mas frio una arena asfibi como ven a cantir en la ciudad de sábado ese mas frio yo no entiendo yo lo entiendo ellos saben que el tal cual se puede que el tal cual sea el bollo se puede comer frio y caliente ¿Por qué lo pueden hacer? Es maíz igual Los chorreranos varios años se le han cagado De seguido Ahora aparecen los chorreranos en Chedi que Si, no estamos a vender más Timoteo ¿Qué tiene que ver el Timoteo aquí? El Timoteo Y hacen un buen Timoteo El Timoteo no es un tipo de chorizo Callejero Y ¿Y qué tiene que ver el maíz con el Timoteo? No, si no que ahí en Chorrera Hacen ese chorizo Ahí en Chorrera hacen Timoteo Y ¿Cómo hacen Santeño? No Hacen Chorrera Pero ellos hacen Timoteo No No, no lo he visto Yo es que yo tampoco había escuchado de eso Yo he visto puro Chichema frío ¿Quién? No, no, no El Mueve es muy allá El Chichema de Colón es diferente ¿Sube? Ah, tienen diferentes No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Así? ¿Mais con leche? ¿Mais y leche y azúcar? ¿Y un par de canela y listo? Me imagino Me imagino esa gente Haciendo los boys Esto lo hago Para divertirme Para divertirme Y bueno Ya que tú has probado los dos Chichemes ¿Cuál es el más sweet DP? Algo así Gas, 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 señores Leo El de Colón Aunque lo haga la peor persona que hacer Chichemes es malo El de Colón El de Colón ¿Qué hicieron eso? Ey, hay gente Hay gente Manos Está parando esto Mira Puro puta Puro puta Toma Esto lo hago Para divertirme Para divertirme Levi Do 치 對 To T To 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 ¡Suscríbete! Me str 0 ¡Hey, hey! Persona, personas, personas ¡Está tocada! ¡Está tocada! ¡Vino por ahí, vino por ahí! ¡Es la de League of Legends! Creo que esласти de Mikas Vivo, se pone en el abogado Vámonos por acá Venga, lleva para acá Están muy lejos eso Chucha Se tomaron a... a Dante Subemos Dante, sube Yo voy a donde? Se me asapar que hay dos culas ahí Majamos ustedes Ni se mueve no nada Vámonos por acá Parece un álbum de ilustración Parece un álbum de ilustración Ya ni su cara se maquilla Esa me parece una percha Suelta eso, suelta eso Suelta... Trae el elixir Pásame el pan Es pan de hamburguesa Haciendole caso a ese maliante con aspecto de bulto Parece un álbum de ilustración Parece un álbum de ilustración Ay 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 Me sonaron, bebé feo Estoy arriba El que estoy vivo Juan o John Escucha gente Escucha gente Lo voy a poner por una carga No hombre que va a mover Oh dios Hemos escucho a cagar en la cara de la diada Escucha esto maravilla Hemos habido un arbolito de navidad detrás de mi brother Que cagadino Estamos en tweet Respeten Respeten al pulgo Dice el capitán dando ahí su correcido Buen vivo Buen vivo Ese es el muñaño Que a veces se le Se desacata ahí Algo chufate ahí Si o no Dante Quien es quien es Tira al agua una vez Algo como Fete Jajaja Hey ya donde compré Timón Hey yo No podía comprar Un pancake Pero por esta hora Oye ¿Qué es la oxígora? Un pan na ma Un pan na ma Un pan na ma Un pan na ma Un pan Si un pan na ma Yo compro un brownie Paz ahora Un pan na ma No sé ahora, que casualmente yo también por ahí me compré un brownie, pero tenía M&M. Es locura también, baby. Pues ahora... Una vaina Astroworld, una vaina Sleep. Una vaina 3 horas, dígale. No, no, 3 horas nada. Esto fue Activity. Esto fue Sleep. Esto fue fuego. Que la misma abril así, ve papi, ¿qué tú comiste hoy? M&M. Ey, Juan, ¿tú tienes el link de tu live? Sí, te lo mando. Claro. Nada, pues. ¿Pero a dónde te lo mandamos? ¿El grupo? El grupo de Fortnite. Esto lo hago para divertirme. No tienes que seguir, baby. Una vaina... De una vez sígame, que no te sigo yo. Acá la vaina. Voy para allá, baby. Voy para allá. ¿Eso qué? ¿Es ese? Pan. No, pero tú no sabes cómo es la vaina. Aquí, eh. Con el botón izquierdo. Tú... Tú tienes ya una cuenta de Twitch creada. Claro. M&M. Tú crees que qué. ¿Qué pasa? Que tú estabas en modo. La sesión. La sesión. La sesión. La sesión. La sensación. La sesión. La sesión. La sesión. La sesión. La sesión. Tengo que caer acá. Me he marcado. La sesión. Yo no había visto ese loco con fuego. Mira, vea. Ahí hay un... Cepelin caído, vea. No había visto ese tampoco. Que oscura. Mira, vea. Derrame de... De vaina. Ya contaminando la isla. ¿Será que hay vaina ahí adentro? ¿Tú crees? Ellos estoy llegando para allá. Ah, de ser fiel. ¿Vas a hacer una investigación? ¿O no requisa? Ah, tiene nada. Un poco y todo. Anoche, tío. Madre y medio, hijo. Para reportar la tarima. Me siento un fallo. . Vamos a caer mucho puntos. 24-7. . Acá 4-7. No se puede abrir loco Si lo puede entrar no se puede entrar No se puede entrar No hay nada de puta No hay nada de puta El paseo con toda la puta Pena se salio El a mi se salio, miro, miro No hay nada de puta Recuerdas el extractor de datos agonizas en uno de los vigiles de su equipo Enviare un drone para recuperar los datos, pero tendrás que darte prisa La orden imaginada derribara el drone en cuanto lo detecte Hey, puedo pagar de chera Esto podría cambiar mi vida Esto podría cambiar mi vida La vida de todos Es decir Que seguirán existiendo Buen trabajo Pero que es lo que te pasa chicos Que te gasta la bala Un año Ya estamos aquí Ya pescamos Ya pescamos Ven para acá Ven para acá Ven para acá Ven para acá Aquí para el punto rojo Ven para acá Ven para acá Ven para acá Ven para acá En 56 ¡Suscríbete! 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 ¡Eso! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? La vaina que da en el pase Que como si fuera un scooter Pero... A poco... Ah, eso es... No me acuerdo como se llama pero... Voy a acompañarte En los centros comerciales Un suepa Un suepa Mira, 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 ha caído Ha caído, no ha caído Aún Vaya lo vi, acá arriba Sálele, sálele Vaya lo vi Ya tengo que irte al culo y aquí tengo mi bling bling culo Ah, ya está blanquita el culo Vámonos por ahí que son po- no madre A mi bling bling, no su... No me parqué al culo, mi bling bling No, 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 134 Esto es que más acorde Incusino con autónimo, antes de meter mi plena Perdón de desayar las psiquiatrices, he estado con modelos y con actrices, yo nunca la quise, seguramente no ser ni porque lo hice Y en el garage esta vez que tanto querías, lo monto pa' fumar imaginando que lo guías Ya me cansa en los trisonos y las orgías, ya me cansa que mi vida siga vacía Si recuerdo que me lo decías, que si no cambiaba te perdía, como quisiera volver a esos días Ahora que soy hijo no tengo la pecanía, pues mis roles no brillan igual que tu sonrisa Una sola huevoya, una sola, buena Buena, 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 buena Si lo metes al tira, lo metes al tira ¡Calla la p***! Ahora vivo, vivo mané atrás Y vienen en bomba, mo Escúchame esto, hermano Son dos, hay dos Detonado Que locura, mo Que locura Vamos para poner trigo, que este man robó el área Bien Invita a Napi, Napi dijo que se iba a unir Vamos a ver si el está ahí Yo no, no, no me refiría en esa Y el tío que se iba a unir, pero que estaba muy lleno No se ha unido, mo No, únelo Me manda la solicitud A lo que me refiero Que lo inviten Ajá, exacto Pero no se le puede invitar si no está activo Ah, no, no está conectado No está conectado Ah, no sé que estaba conectado Ah, no sé que estaba conectado Éramos tres Espectadores ¿Qué va el barba? Bueno, con trigo ¡Pero! Que dicen los seguidores de Juan Están arrecho o qué? No habido Es un canal de gente Es un canal de gente con criterio Mo, suma y lo arrecho, mo Gente con criterio es buenas que se quieren reír, pana bueno y esta a resho que sucia ayo dale radio muñoño no quiero muñoño muño muño ayo encontré un win en su maldero donde los chocolate sneaker están en 50 centavos chocolate sneaker a 50 centavos y la barra de un dólar creo que solo esta loco osea que ahora es harta de sneaker como demente claro ahora ya llevo como 3 que locura que locura bien subimos bien subimos muñoño vino la gato con buco de nicken en la maleta cuando va para el champi bien feliz como 7 o 8 sneaker big puro mandingo ah no loco ah no loco ay vamos hacia aqui vamos hacia hell no hell no hey tu papá en tango pues donde nos tiramos ya se tiraron ya gato puso la la ubica esa la 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 ¿Cómo que a ti no te gusta? No, no lo puedes hacer No, toda tu vida te llamaba así, gato Sí, pero nunca me ha gustado No te gusta, o sea, cuando la gente te dice gato, tú así, bebé, te odio No, no ¿Y entonces cómo se volvió para burlar? Yo no sé Porque la gente ya no te conoce ni que es Juan, ni que es gato Exacto Pero antes de abandonar la orden, imagínate, era una especie de experto en los 7 Y algo que teníamos muy claro era que trabajaban con una comunidad dedicada Oye, no escuchamos ese apodo con otra persona Estoy escuchando ese apodo de la disminución, y que es el gato Alguien dice que es el gato Sí, pero gente que lo conoce, bebé ¿A quién? A mí ¿Qué? Literalmente ahora soy el señor de los gatos Ah Literalmente ahora soy el señor de los gatos El señor de verdad, amor El mismo tío gato El mismo señor de los gatos Tú vas a hacer un jutsu de multiclones de gatos y todo Vas a hacer como la loca de los gatos de los Simpsons Y que Y te lanza un gato Y que Ey, qué locura No, hombre, nada de esa jena ¿Qué es lo que nos va a quedar? ¿Qué es lo que nos va a quedar? No, frenteado, chau mismo No, ya Llevarlo para allá para uno Eso Orientarle Que hubieran esos fetiches de comer Un beso No hay nadie que huevos de paja, loco Oh, está bien atacer a brincá ¡Vamos! Toculo 7, esta falta de confianza podría ser un verdadero problema. Tenemos que resolverlo antes de que la OI se entere. ¿Qué es el silencio? ¿Di algo? ¿Te escuchamos? Tú pues tú eres el streamer, tienes que animar a la gente. ¿Qué te digo? Ahora ya me lo entiendo, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¡Vamos! 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 ¡Tulco! ¡No ganas todas las ruedas que janecen con... ¡Vamos! ¡No! Buen trabajo Mira, no menciones nada de lo que te dije De acuerdo, solo vamos a vigilar y actuar Con inteligencia Necesitamos a los 7 unidos Ah, no, ya no hay misión De resistencia Un reen, un reen Ese es mi blin blin, que reen que es Ese blin blin se te va a romper No, ya que dure lo que tenga que durar Ese blin blin No, porque tú estás haciendo mi blin blin Estoy viendo Estoy como zeloso ¿Me tiene envidia o qué? ¿Me tiene envidia o qué? Zeloso, no, no, no Viste, muñeño Tenía todo bueno Mira, por lentea Mira, por lentea Llevo ahí, hombre Chuchimo Me sometite en el cofre, baby Ey, apena que se abrió más si Yo lo tenía acá abierto antes El usurerito Hay gente, hay gente Vivo, vivo El recargador de impuestos El cobrador, don Barriga Es el tío que te cobra las cuotas Está allá, tío Y también aquí ¿Hay gente? Sí No, cuando tú nada No, con esta vaina es que es de menso No, no, no No, no No, no No, no 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 ¿Cómo tú quieres destruir ese pobre auto? Actividad 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 Gracias por ver el video. ¡Es mentira! Cuidado, quemar uñas. ¡No! Me estás arruñando. ¡No! 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 para jugar para lo que ah ok no y nos vemos mi gente pues esta mañana bueno aquí terminamos el directo de hoy fue divertido